¿Se cae el pase? No, 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 ya se cayó el pase. ¿Ya se cayó? Ya se cayó, sí, 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 ya se cayó porque la operación fue el día viernes, jueves o viernes de la semana pasada, en donde San Lorenzo tenía que pagar una parte contada y una parte por una transferencia. El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia, de hecho no estaba, tampoco estuvo el martes. Entonces hoy fue, el vicepresidente se hizo presente en el banco personalmente, habló con el gerente y le dijo que bueno, no, que la transferencia no solamente no estaba acreditada, sino que la cuenta desde la que se había hecho esa presunta transferencia era una cuenta inexistente. Entonces procedimos a primero rescindir el contrato, porque así lo establecía el convenio que habíamos firmado, a rescindir el contrato de San Lorenzo, a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente mañana en Córdoba en la pretemporada independiente, notificamos a AFA también de que el contrato estaba rescindido, y bueno, y formulamos la correspondiente denuncia, porque fuimos estafados en nuestra buena fe.